Y buenas a todos, compres de vídeo, compañeros de nuevo vídeo de Minecraft Dungeons A ver, estamos aquí en el lobby, bueno ya sabéis que ahora tenemos esto, ahora que atacamos súper rápido con las nubes de veneno también, aspecto ignio Y encima nos tomamos, le damos al triángulo y atacamos así, mira Así destrozamos un montón Y luego si le damos aquí, tenemos la idea de correr, si le damos esta voltereta Se ve muy bien Mira, vamos a ver el episodio comprando alguna cosita Una hacha Es peor que la tengo, se que la desmonto Y no, es toda misión, al final la ha podido desbloquear, ya la haré Pero ahora nos toca ir a Cañón de los Cactus, venga, a ver que hay Uff, los zombies huyen, que extraño Bueno Bueno, lo que pasa es que se la desmonto Siempre se va a la desmonto La entrada está escondida en algún lugar en esta cámara, una caja de malvuelos y secretos perdidos. ¿No se tira? ¿Ahora se tira? Vale. A ver, ya ha habido un episodio, ya pillamos un episodio, así que no me gusta pillar también en este. En este momento es el único sitio donde sufrí bastante y no entiendo por qué los creepers... ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Es que yo no entiendo, hay como unos pilares extraños, todo es muy raro aquí, eh, me da a mí. No, es que luego encima eso. Cuidado con eso. Hay muchos creepers, hay muchos creepers. Vale. Vale. Ya controlo bien esta zona, ya lo controlo bien. Tío. ¿Qué hago con eso? Vale, por aquí no es, ¿no? A ver, ¿el mapa? Uy. A ver, por aquí, vale. Vale. Vale, por ahí tenemos algo, eh, ahí detrás. A ver si va a haber algún cofre. Vale. Vale, para esto de correr va... 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 va muy bien esto. Obviamente tenemos, mira, al nivel... al nivel 1 entonces no corremos rápido, tan rápido. Pero sí corremos bastante rápido, a ver. Aquí detrás podría haber alguna cosa No Y aquí nada, vale, pues nada A ver, continuamos Tenemos pocas flechas Esos malos, muy malo Tener pocas flechas no me gusta A ver si en esta misión Me toca alguna Buena armadura mejor Para que me proteja mejor Porque si no No me dispara Hay veces que no me dispara, no sé por qué Ah, igual le he de estar quieto Antes también pasaba Tenía que estar quieto para que me disparara Ese es el deano, ¿no? El que me atrapa Cuando no tenga la habilidad esta de curarme Tengo el tótem Que también me viene bien A ver No, me quedo quieto Ya no, si no Me quedo quieto Mantengo pulsado Vale, de mantener pulsado Ahora no sé por qué Para mí me da mejor Uy, perdón Que tenía el mapa a este puesto Que hay todo A mí me da mejor las ballestas Sinceramente Porque si no Si no son ballestas No disparan muy rápido Tiramos esto Totem No os cura poco el totem Pero bueno No pasa nada Ya está Se ha ido el totem Uh, bien Fase de sombras No, forma de sombras Perdón Seis Toma Oh, no, no Piense que había afectado Más, da igual Me los cargo a todos No lo creo No, tío El enano El enano Siempre tienes el enano Toma, hostia Ahora que Sufre y mira ahora Pues tendría que hacer Tendría que subir bastante de nivel Porque si no Nos Nos dejan bastante educados Tendría que subir de nivel bastante Cuidado Tío Dispara el misil Se me está Se me está Se me está complicando Porque no dispara Vamos Es que no entiendo No entiendo Por qué no funciona Voy a recoger la flecha Voy a recogerla Pero por qué me quitan 20 Por qué me quitan 20 Es algo que no entiendo Creo que el doten Funciona con almas Entonces cuanto más Cuantas almas Subes de nivel Pues menos mal Vale Un arco mejor Vale Menos mal Menos mal Vale Y el otro es Mira que para esto Vale Entonces ahora cada 5 flechas Hay una que la tiro Como mejor A ver Bueno Tampoco viene tan bien Porque yo no Es que veis Ahí he tardado Voy a lanzar el misil No sé por qué Y lo tiro hacia el otro lado Me supone que gasta las almas No Que hemos recuperado No entiendo De las almas Para qué sirven Entonces ¿Qué es lo que carga Las almas? No entiendo Las almas Para qué son No entiendo Para qué son las almas Dos Tres Cuatro Vale Si A la quinta Lanzo una flecha No te creo Vale 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 Ahora ya me voy a disparar Así que antes Vale Cargo el misil No dispara No dispara El misil No entiendo Por qué Ahora A ver A ver si me con chico Vale No Estoy un poco atontado Hoy No sé por qué Por dónde se sube Por dónde se sube Por aquí Vale Pues voy Es para flechas Es raro Que las ovejas Vienen carne de cerdo No entiendo Por qué No tía Es que no Te creo Esta misión Hay demasiadas trampas Todos son trampas En esta misión ¿Qué por aquí? Mago El tú Vale Ahora es muy importante No salir de raro Vale Vamos a hacer la misión Y ya está Si es que no te creo Tío No te creo Estoy un poco dormido No sé por qué Hay otro misil Venga Claro que sí Pesos No nos Vale Mi vida Joder Mira que en este mapa hay pocos cofres Y los pocos cofres que hay no los voy a pillar Porque estoy más embobado No estoy mirando el mapa Ahí tiene que haber algo Y tanto Ah muy bien el arco se me ha caído Vale Arco trucado O me gustan los arcos trucados Y esto porque no hay nada más Esto Vale muertos todos Vale Entonces me queda simplemente un cofre para abrir Habría abierto todo lo que hay en el mapa Así que voy a ir Por aquí Que por ahí hay algo No Esto está bien Por aquí ¿Puedo pasar o no? No entiendo por qué Ah por aquí Porque hay que activar esto Joder tío No entiendo por qué me están reventando tanto Solo me quieren Están haciendo Todo 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 Va a matarme Me siento mal No tío Me tira Manto a este No se me tira el misil Y lo tiro hacia otro lado Todo Todo a defecto Manto a la explosión Ahí Los cactus esto me gastan vida Que raro Ya podría ir por aquí No Vale Por ahí es por donde se tiene que ir Así que voy a ir Por Es que voy a ir por encima Esto todo está yendo por abajo No sé por qué Siempre estoy cargando el misil Pero es que luego No se me lanza bien No sé por qué ¿Por qué me quedan tanta vida los enemigos? ¿Por qué no se me dispara bien el misil? ¿Por qué también hay tantos animales? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué le pasa al arco trucado? No lo entiendo Vale Vamos Ha activado todo Hay una parte del mapa Que no he completado Pero bueno Como se acaba aquí la misión Me ha enfado un poco Porque ha sido una misión Corta Lo único que he estado muy dormido No sé por qué Mira Hoy Hoy estoy muy despista A ver si por aquí hay algún cofre No Vamos a correr Muy bien Porque las Las fetas se mueven así Porque es un arco trucado O por alguna otra cosa La zombi es del desierto A ver Una espada Una barra Mejor dicho Mejor que la mía Hola 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 A ver Ataca más lento Pero Ahora veremos Qué encantamientos tiene ¿Estás grabando? Sí Ah me quedan dos puntos Vale Subo dos niveles Puedo encantar esto A ver si me dejan en paz A ver si me dejan en paz Vale Eh amigo Vale Hemos lanzado A cnc es bien Pududo me revienta ¿Eh? ¿Qué tal? Toma Vale What ¿Por qué? ¿Por qué están? Es que son chetados Me voy a curar Ya que colocó el totem Arnau Para darnos Ahora silenciado No tío Pero bueno Otra vez por allí Lo bueno Es que me encanta Que tenemos en la pechera Es que cada vez Que utilizamos Alguna habilidad Nos curamos Eh suministros Vale Ah muy bien Y gasto la poción Pegando al enemigo Me encanta esto A ver Vale Por aquí Por aquí hay cosas También Vale Desbloquear Desbloquear ¿Qué es esto? No entiendo nada ¿Eh? No entiendo nada ¿Por qué? ¿Qué tenemos que desbloquear? ¿Qué? De aquí igual No nos deja Desbloquear Nada ¿Ves por aquí? A ver No A ver Ya está Vale Esa es la llave Que necesitamos Para Que la llave Como mola Ah si nos golpean La llave se va Oh que mola Intentar que no me golpeen Vale No me golpea No me golpean Desbloquear Vamos Vale Por aquí Vamos a dejar Los enemigos Que no hayan Aquí luchar Mi ajarrón De esmeraldas Que no nos viene Nada mal Money Money Vale Vale No Mira Como me voy a enfrentar Voy a enfrentarme con estos Vale No 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 vuelvas Ven Vale Vale Y la oposión Vamos Me han dado Vuelvo aquí Ah me van a golpear Si o si o si o si que Vale Vale Bien 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 Cuidado ahí A veces Si me lanzan flechas Vale Si A veces el golpe Cuerpo a cuerpo Si me lanzan flechas No cuenta Desbloqueamos Desbloqueamos Esto Triángulo Desbloqueamos Vale Bien Cuidado ahí Vale Vale Bien Subo de nivel Perfecto Si subo otro nivel Que sería complicado Ya puedo Mejorar La habilidad Esta habilidad Que tengo A ver La espada Parece que es Si La de sangre Y juela No te creo Menos mal Que no nos gastas Totems de realidad Hay como los totems Que gastas Cuando caes Que son infinitos Y los totems Que gastas Cuando mueres Por un enemigo Que esos Tienen estrés Solo Y luego has de volver A empezar la misión Que es lo que nos pasó En las minas De redstone Vale Voy a quitar Voy a quitar El mapa Pero bueno Que bueno Si este tema De golpeo Vale Porque ser un poco Más animado Porque si no Estaba todo el rato Como minecraft O la espada Ahí Pues no No sería divertido Jugar No hay cofre Vale Uy por aquí Podría haber cofre Por aquí Que venga Va bien Vale Bien 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 Venga Un segundo Vale Ya está Se han acabado Lo de esto Pero Tenemos otra Proción de velocidad Que no nos da velocidad Golpeo Pero nos da velocidad Al Esto Venga ¿Por aquí tiene que haber El último cofre? Que solo me queda Un cofre Para encontrar Y no puede ser Tan complicado A ver A ver Esto creo que simplemente Es el principio De la misión Luego hay que entrar Como en un templo Me parece Y hay que luchar Contra monstruos Y dicen que son Más fuertes Así que a ver Más fuertes Es que esto Solo hay El Vindicator Este que suelta Los bicharracos Voladores Y el Enderman Al menos Que hemos conocido Son los únicos Que hemos Uy Madleano Ya está Ya está ¿No? ¿Qué enemigo Queda más? Quiero que Quedan unos cuantos Si vais Full vida Y los enemigos Nos quitan Mucha Podéis utilizar O nos aconsejo Utilizar Los creepers Como punto Para que Para que Abaste A ver No hay tiro El colete Mal Me cago En todo momento Como esto Que un montón Tío ¿Por qué se me generan tantos? ¿Habéis visto Ese creeper Que se ha quedado Un poco Weado He llegado aquí Este es el templo ¿No? Vamos a ver Si es un templo De De estos Victory Ya está Has encontrado El templo Antiguo Del desierto Quien sabe Que tesoros Guardará Bueno Tesoros Y TNT Que bueno Hablando de TNT En la serie 4 Me encontramos A alfa Y resulta Que alfa Es inmortal No sé por qué Pero alfa Resulta que teníamos Un alfa Que no tenía etiqueta Que era un alfa Falso Y al alfa Verdadero Si que tenía etiqueta Entonces Lo encontramos Nos Bueno No me dejó grabar Pero lo encontramos Nos Uy Y Sobrevivió La explosión De un templo Porque Vino Y no se arruinó El templo Esto lo elimino Far De Falto Bueno Lo voy a utilizar Porque Ya que esto No Desmontar No Lo equipo a cambio De esto Esto no lo utilizo Yo mucho Bueno Vale Pues vamos a acabar Un poco la misión Eh Bueno La misión No perdón El vídeo Comprando un Arma Mejor que la nuestra Que es un piquito Y entonces Nube de veneno Que no hace falta leerlo Que ya se lo vemos Eco Algunos atacantes Pueden ir seguidos De otros Podemos coger No No podemos coger los dos Si prefiero Nubes de veneno Vale Por lo menos Voy a atirir dos Y hace 20 daño Por segundo Que es mucho Mucho daño Pero bueno A ver Vamos a irnos a la casita Y despedimos No Aquí Donde el tronco de acacia Para que Porque como Hoy hemos ido Al Al Desierto Bueno Aquí voy a dejar el vídeo Si os da like Compartís Si os agradece Bueno Chao Chao